Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva rueda de prensa de la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Hoy presentamos la película Benediction. Tenemos para presentarla con nosotros al actor Jack Lowden, al productor Mike Elliot y tenemos también de manera virtual al director, a Terence Davis. Ya sabéis, si queréis aprovechar ahora sacar unas fotillos y empezamos. Hello Terence, nice meeting you. Pues si os parece, si me levantáis la mano para las posibles preguntas que tengáis, yo quería comenzar con una pregunta de cosecha propia para el director de la película. Antes de nada, felicitarlo por la película. Acabamos de verla la mayoría de nosotros. Acabamos de salir del pase de prensa en el Cursal. Ha sido todo un lavado del alma, tengo que decir. Y me interesaba saber cómo, teniendo en cuenta su filmografía previa, una filmografía donde se le da tanta importancia a la memoria, a los recuerdos, a la identidad. ¿Cómo encaja o cómo se afrontó en esta película el hecho de que haya una parte tan importante en presente? Es decir, cómo literalmente, explícitamente, estamos teniendo unos personajes que piensan en su pasado. Si esto supuso algún tipo de diferencia respecto a la filmografía previa y el tratamiento de la memoria. Bueno, siempre me he visto obsesión. Ha sido una obsesión mía el tiempo, desde que descubrí las obras de T.S. Eliot, que es la mejor poesía inglesa. Es una cuestión del tiempo y también de la memoria y también la reflexión de cómo somos y cómo nos percibimos y el mundo. Y cómo nos percibe el mundo también. Siempre me he visto vinculado a este aspecto. En cuanto a la memoria, puedes entrar y salir de la memoria en cualquier momento en tu propia vida porque tienes la historia de trasfondo. Pero cuando tú creas la vida, tienes que asegurarte que no te conviertes algo confuso en toda la situación. Una de las cosas que, en cualquier película, una cosa que hago es que voy de un elemento emocional al siguiente, no con lo que literalmente sucede. Porque yo no creo que es muy interesante esto. Porque esto se reduce a mi obsesión con el tiempo, en resumidas cuentas, y la percepción que tenemos del tiempo. Hola, una pregunta para T.S. Davis y para Jack Laudy también. Mi pregunta para Davis es cómo dio con el personaje de Siegfried, cómo lo conoció, si lo conocía desde hace mucho, si ya sabía de sus poemas o si alguien le proporcionó sus poemas y le interesó ya toda su historia. Y a Jack Laudy, me ha parecido ver en los títulos de crédito que está también como productor ejecutivo y quería saber cómo es que está en ese rol dentro de la película. Y también cómo ha sido el trabajo con Terence Davis, un director de su talla y su trayectoria. Muchas gracias. ¿Es Terence answering first? ¿Sale I answer first? ¿Cómo te haré? Sí, as you like. I mean, if you want to go first. Bien. Descubrí Siegfried Sassoon cuando estaba a punto de ir a la escuela dramática. En aquel entonces tenías que estudiar algo de Shakespeare y algo de lo que tú eligieras. Y yo hice un poema cómico acerca de su primera interpretación en Gran Bretaña del derecho a la primavera de Stravinsky. Un lenguaje y un poema precioso. No le conocía tan bien como conocía a Woodford Owen o los otros dos grandes poetas que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Tuve que investigar esta película que fue enorme, dicho sea de paso, tres enormes biografías. Viajó a todas partes, conocía a todo el mundo y era difícil decidir qué dejar fuera. Lo que hice fue responder a las cosas en su vida que yo pensé podía dramatizar en el cine. El hecho de que era gay y yo lo soy y el hecho de que se casó, como muchos hombres gays lo hicieron en los años 30. Su poesía convirtiéndose en un gran poeta debido a la Primera Guerra Mundial también. Y finalmente, lo más sorprendente de todo, es que se convierte en un católico y yo hablo de esto como ex católico. Y me pregunté, ¿por qué demonios lo ha hecho convertirse en católico? Trabajando con Terence, trabajar con Terence ha sido una de las experiencias excepcionales de toda mi vida. Como fan del cine, trabajar con una persona como Terence en películas que he adorado, como The Deep Blue Sea, es lo más que te puedes acercar a una película perfecta. Me encontré algo temoroso y aterrorizado, el poder participar en una de sus películas. Pero la oportunidad de interpretar a Sassoon fue un gran honor. El hecho de interpretar a un hombre de su valentía y su honestidad es muy raro hoy en día en el cine. Especialmente una persona que realmente existió y en particularmente la Primera Guerra Mundial. Y cómo se aborda en la película y cómo afrontó a la Primera Guerra Mundial. En primer lugar, estaba muy pro-guerra y fue a la batalla y fue un excelente líder y soldado. Y se le llamaba Mad Jack, el Loco Jack, porque era tan atrevido y tan valiente. Y luego escribir esa carta que dice que pensó que la guerra era un error de tontos. Y esa guerra, esa Primera Guerra Mundial en mi país, se contempla con mucha sentimentalidad. Y estas películas se hacen para recordarnos a nosotros cuán gran desastre fue esa guerra. Y robó a las personas de sus vidas por muy poca razón. Y interpretar a una persona que se dio cuenta de ello en medio de todo y tomar la postura que tomó o que le hubieran facilizado ir a la cárcel. Es realmente un honor para mí. Especialmente cuando leí la carta que él escribió, que fue la parte del libro, de la película. Esa fue la parte más difícil de realizar la película, rodar la película. Eso lo hicimos dos o tres días antes de empezar a rodar. Esto fue lo más... Quizás no responda a su pregunta, pero no recuerdo la pregunta. Sin embargo, me he inventado mi pregunta propia. Así que espero que responda algo en parte de lo que alguien quiere saber. Pero bueno, esto es lo que quería decir. Preguntaba acerca de su papel como productor. Quizás puedes hablar un poco acerca de esto. El proceso de producción y cómo ha funcionado. Mike es mejor hablar que pueda responder él. Quizás mi papel ha sido mínimo hasta cierto punto porque la película, como muchas películas, estábamos a tres días de rodar y luego se cerró debido a la pandemia del COVID. Y no quería perder la oportunidad de interpretar a este personaje. Y durante la pandemia quise hacer la película. Pero en cuanto a la producción, quizás Mike puede hablar más. Empezamos la preproducción hace unos cinco o seis años con Terence, si no me equivoco. Y Jack se apuntó hace 18 meses antes del rodaje. Así que en parte era reconocer su vínculo con el proyecto. Pero también queríamos rodar en Escocia. Y Jack tenía una productora en Escocia. Teníamos acceso a financiación al final. Esto no acabó siendo así. Pero es un testamento a la implicación de Jack desde el principio, el formar parte del casting, que nos ayudó a conseguir la financiación. Esto básicamente fue principalmente el trabajo que desempeñó. Hola, mi pregunta es para Jack. Los diálogos están exquisitamente escritos, pero son tan difíciles de recordar. ¿Cómo memorizas un guión como este tipo? ¿Tienes algún truco? ¿Es tan fácil, difícil como parece? Es muy difícil cuando el guión es muy malo, que yo creo que todos los actores te dirán que han tenido una experiencia con... Afortunadamente, esta no ha sido una de esas experiencias. Los diálogos son difíciles de aprender cuando no tienen sentido. Cada uno de los diálogos de Terence tiene sentido. Todos era la respuesta natural a la diálogo anterior. Es difícil encontrar un guión de este tipo. Por tanto, es mucho más fácil aprenderlo. Y luego tengo lo siguiente añadido. Es decir, raramente tengo la oportunidad de utilizar mi propio acento. Solo he interpretado dos papeles con mi propio acento por cualquier razón. Pero es difícil aprender diálogos en otro acento diferente al mío. Aprender esto lo aprendí en mi propio acento y luego aplicaba el acento pulido, digamos, británico, como se suele decir. Pero era fácil aprender los diálogos. Pero debido a la pandemia aprendí los diálogos, digamos, en el mes de enero del 2020. Y luego tuve ocho meses para que fueran como segunda naturaleza para mí. Aprendí mucho en el cuarto de baño, en la bañera. Que no sé por qué ese era el lugar natural de repasar las líneas de Siegfried Sesun. También escuchaba la música de Ivo Novello durante seis meses. Muchos de sus arreglos de piano eran excelentes para aprender los diálogos. Y lo recomiendo. Mi pregunta es para el señor Terence Davis. Es verdad que su película tiene elementos que ya reitera de las anteriores, que son el paso del tiempo y la nostalgia. Pero a pesar que esos personajes siempre están tratando de ser ellos mismos, de tener un regocijo, acaban pues invadidos por un sentimiento de amargura en los cierres. ¿Qué reflexión le motiva eso, acerca del derrotero de esos personajes? No creo que ninguno acaban amargados. Yo creo que Emily Dickinson sí lo hace. Yo creo que siempre me ha preocupado acabar así. Y quiero citar una de sus líneas, Emily Dickinson. Nos conviertemos en la cosa que tememos. Y espero que no me haya acabado amargada. Yo creo que la gente se encuentran muy amargadas, porque se vienen sorprendidos por lo que ha sucedido y cómo han respondido a la situación, que no es lo mismo. Yo creo que igual llegan a una situación de desesperación, que es lo más insufrible de todas las cosas. Pero no creo que estén amargadas. En cierto mundo, no todo el mundo constantemente está intentando encontrar lo que ellos creen que son. Algunas personas pueden lograrlo. Yo no lo he logrado, por ejemplo. Pero tengo mucha simpatía para las personas que han llevado este viaje. Y queda todo abierto. Yo creo que al final de la vida de Sassoon no se ha encontrado a sí mismo. No ha encontrado la redención. Porque al final, si no te la encuentras dentro de ti mismo, nunca la vas a encontrar de ninguna manera. No la vas a encontrar a través de otras personas, el arte o ni siquiera de la religión. Peter Braunhul, de Alemania. Una pregunta para Terence Davies. La belleza de la película me ha sorprendido y cómo has combinado la estructura dramática con las imágenes, el metraje, sobre todo el material de archivo. ¿Cómo ha surgido esta idea? Porque ha funcionado tan bien en la película. Bueno, sinceramente, la decisión fue bastante sencilla. El problema con películas que tienen que ver de 1914 y 1918 en este país siempre lo precede con un verano de Edwardiano muy largo, cuando todo el mundo estaba preocupado. Pero si trabajabas en una mina o en una fábrica no era maravilloso, era horrible. Así que este era un tópico que quería evitar. Y cuando vi el metraje de la Primera Guerra Mundial, que es monstruoso y bello a la vez y hermoso a la vez, queríamos hacer que los interiores en Gran Bretaña fueran suntuosas para que tuvieras la idea de dónde proceden y hacia dónde van. Y puramente esto fue el objetivo. También fue una cuestión monetaria, porque si ensucias el vestuario y tienes que pagar los vestuarios si los ensucias. Y no teníamos tanto dinero para hacer esto con el vestuario de los actores. Hola, Stred River de Brasil. Pregunta para el señor Davis. Quiero, en primer lugar, unas cuantas palabras acerca de tu trabajo con Nicola Daly, el cinematógrafo. Esta película, Benedictine, es una de las experiencias cinemáticas más potentes de este festival. Tu cine, como suele ser tu cine, pero ¿cómo abordas esta dimensión cinemática en momentos de la cultura del streaming? ¿Cómo colocas tus películas en una plataforma digital, señor Davis? No tengo ni idea, absolutamente. Soy tecnófobo, es decir, no puedo hacer nada. Tengo un teléfono móvil, pero la gente me deja mensajes, no se recuperan los mensajes. De hecho, soy inútil. Pero lo que era importante para mí es que la película se hiciera. No tengo ni idea cómo se va a mostrar o espero que se vean en cines y que aparezca en la televisión. El problema siempre es el siguiente. Hay tantas maneras de poder ver cine y realmente no quiero ver mi película en una tostadora. No es muy bueno, no es demasiado emocionante, digamos. Así que no tengo ni idea de cómo se va a mostrar la película. La mejor manera, evidentemente, es un cine en la oscuridad, con la luz por encima a 24 en cuadros por segundo. Creas la magia para un público muy grande, pero individualmente cada uno piensa que el secreto solo me lo está contando a mí. Y ahí es donde está la verdadera magia a 25 en cuadros por segundo. No he visto su trabajo. Ella había entrevistado a tres cinematógrafas y yo pensé que encajaba perfectamente. Así de vago, de la misma, sabes que va a ser muy buena. Y fue muy buena, dicho sea de paso. Hola, de nuevo. Pregunta para Terence Davis. Yo quería saber cómo fue el proceso de casting, no solo para Jack Laudan, sino para el resto de protagonistas. Gracias. Lo que es maravilloso hoy en día es que muchos actores se graban a sí mismos, son unas cintas. Es maravilloso para ellos porque no tienen que ir a una sala con tres personas que no han conocido e interpretar un papel. Y también puedo repetidamente ver lo que yo creo que necesito de una cinta grabada. Pero Jack y yo nos habíamos conocido para tomar algo y empezamos a hablar. Y yo sabía que encajaba perfectamente, sabía que era el perfecto. Hice una cinta también, grabó una cinta maravillosa con una de las escenas con el doctor Rivels. El diálogo es, no sé por qué vengo, porque no logro nada. Y cuando dijo eso, su voz se rompió en mitad del diálogo y dije, definitivamente he acertado y sé que va a ser él el que va a interpretar el papel. Una pregunta para Terence Davis. Hoy en día hay muchas películas con personajes gays, pero cuando empezaste tú no había. Me gustaría saber cómo te sientes, cuál es la mayor diferencia que ha visto como realizador entre los años 70 y hoy en día en cuanto a personajes gays. Gracias. Nunca, no he estado nunca en la escena gay, no me gustó al principio el narcisismo que existía en aquel entonces. Yo no puedo vivir así, por eso decidí ser celibato y lo he sido durante los últimos 40 años. No podía entrar en la escena gay. Lo que no quería era este tópico horrible de que todos son maravillosos, se quitan las camisetas y han estado en el gimnasio, todo eso es tan aburrido. Es aburrido, pero quería mostrar cuán horrible puede ser ese mundo y puede ser muy, muy horrible y malvado, pero también puede ser muy divertido a su vez. Así que tienes que tener las dos cosas y quería combinar las dos. Pero también lo que hay que recordar es que Sassoon era de las clases privilegiadas y muchos hombres gays de esa clase pudieron hacerlo porque conocía a la gente. Si tú fueras de la clase obrera, te metían en la cárcel dos años por la homosexualidad en mi país. Era un delito criminal hasta el año 1967. Pero lo que es maravilloso acerca de los jóvenes gays hoy, pueden decir lo que son y cómo son y no tener ese horrible problema especial en la palabra queer, que odio muchísimo. Porque cuando yo crecí en los años 50, decía, se hiciera con tanto odio y que no puedo utilizarla. Así que yo creo que ya hemos avanzado bastante desde entonces y no quería que fueran hombres hermosísimos quitándose la camisa así, porque no hay nada más aburrido. Lo único más aburrido que eso es ver, bueno, las carreras de Fórmula 1, por ejemplo. Una pregunta en relación a algo que estaba comentando, que es que todas las películas de Terence Devis como director tienen un gran trabajo de montaje, de fotografía, de puesta en escena, también de guión y de diálogos. Pero en este caso concreto, los diálogos son continuamente ingeniosos, mordaces, representando un poco este mundo. ¿Costó mucho llegar ahí o salió de una forma natural? Bueno, en los diálogos aparecen, lo sientes cuando estás escribiendo sobre un personaje. Hay que asegurarte que todos los personajes hablen con su propia voz y no tienen el mismo tono. Y esto es muy importante, pero la verdad es que el ensayo para esto fue Emily Dickinson, es decir, A Quiet Passion, historia de una persona muy educada y muy aguda. Y yo quería que también esta película fuera tan aguda y los diálogos también. Así que, porque tenían ese trasfondo, este historial, donde tenían una facilidad a la hora de utilizar su lenguaje y hablar, yendo al extremo. Estos poemas, por ejemplo, son incomprensibles, son harto difíciles de entender, pero ella era una persona maravillosa. O sea, estaba dentro de una red de mosquitos en su cama. ¿Cómo no podías hacer que esa escena fuera divertida? Así que no quería que fuera... Gardo, que es un gran poeta y tenía una vida, no quería que fuera tan plano. Bueno, la pasión y el humor, el humor es maravilloso. Yo creo que hasta en la edad moderna, los británicos son muy divertidos y especialmente partes, especialmente en el norte de Inglaterra. Y tenemos la capacidad en mi país, en reinos de nosotros mismos, y ver qué país tan ridículo somos. Hola, Roger, de Brasil, otra vez. Me gustaría entender, señor Davis, cuál es el mayor desafío de abordar la palabra hablada en una película sobre la poesía y la dimensión lírica del silencio de una película hacia un, digamos, artesano de los versos. Bueno, Foucault Tetz de T.S. Eliot fue el comienzo. Cuando yo tenía 18 años, llegó la primera televisión y durante cuatro noches, los cuatro cuartetos los leyó Alec Guinness los primeros cuatro noches. No entendí, me volví loco, pero me parecieron maravillosos. Y las leí muchas veces, una vez al mes, estas obras de T.S. Eliot, porque es una exploración del tiempo, de la naturaleza del tiempo. ¿Cómo cambiamos cuando percibimos algo? Hay una maravillosa parte de cuatro cuartetos de T.S. Eliot, porque las rosas tenían aspecto de flores que yo nunca he tenido. ¿No te parece fabuloso? Esto lo tienes que incluir, pero cuando yo crecí, dos cosas que me obsesionaban eran los musicales americanos, porque les encantaba a mis hermanas y eran divertidos, y la comedia británica de aquel entonces, porque había excelentes actores. Ya no los tenemos hoy en día, desgraciadamente, pero era maravilloso ir a ver a personas como Alice de Seam o Margaret Rutherford o George Grenford. Estos nombres quizás no significan nada para ti, pero tuvieron un sentimiento intrínseco de la comedia. No intentaban ser divertidos, era natural. Esto fue básicamente cómo empecé o cómo lo abordé. No quería escribir unas bromas, espero que se haya reído la gente bastante. En primer lugar, quiero darle la enhorabuena al señor Davis, porque tú piensas que es tu mejor película, lo has dicho antes, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un logro en base a tus propios niveles. Estoy de acuerdo contigo. El señor Jack Loden quiere saber más acerca de cómo encuentras, dónde encuentras la inspiración para esos últimos dos minutos, en lo que probablemente es una de las escenas de cierre devastadoras que he visto. Esa toma en el banco tan larga, plano secuencia, es decir, estas emociones, ¿dónde las llevas para conseguir ese momento tan devastador? No he visto la película, debería decirlo de antemano, pero he leído el guión y estaba allí, eso es lo que puedo decir cuando se rodaron, porque tengo dificultad verme a mí mismo, porque siempre es un desaliento eterno verte a ti mismo, solo me veo a mí mismo y no es tan mágico como tu experiencia. Así que eso depende del público. Pero la última escena, recuerdo que teníamos un intento de rodarlo, estábamos en un banco, en un momento día, momento día a la tarde, momento determinado del día, y fue bastante difícil, pero fue una escena donde todo encajó. Y quiero darte una respuesta un poco pretenciosa de cómo rodamos esta escena. Conforme yo iba en mi coche al rodaje, había una radio que se llama Classic FM, que pone música clásica, y en la radio, y no me acuerdo, Spiegel, creo que es, alguien sabrá lo que significa eso, estaba en la radio, y me pareció muy triste, y pensé, voy a escuchar esta canción o esta música clásica antes de la escena, y este piano muy conmovedor lo escuché antes de rodar la escena, y me senté, y Terrence estaba a mi izquierda leyendo el poema de Wilfred Owen, y es algo acerca de lo que escuché, la música de Spiegel, Spiegel, con la lectura del poema, del Terrence, que hizo que funcionara la escena. Y es una cosa difícil el interpretarlo, pero es muy increíblemente fácil cuando, con Sassoon, por ejemplo, el objetivo de Sassoon es que, si él mostraba algo, fuera de manera reacia, o lo quería mostrarlo de una manera más interesante, pero nunca lo podía hacer, personalmente. Yo no quería que se sentara y empezara a llorar a moco tendido, que probablemente, que es lo que quería hacer en ese momento, es mucho más interesante intentar ver a una persona que no intenta llorar a moco tendido, y lo intenté reprimir todo lo posible, nunca lo he visto, pero todo el mundo me está hablando de esta escena, me alegro que haya funcionado, porque lo hicimos en una toma y todo encajó y funcionó. Ha sido suerte, en resumidas cuentas. Tenemos que acabar aquí la rueda de prensa, con esta pregunta sobre el final de la película, os pido un fuertísimo aplauso para el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!